Hola Juan, buen día, bienvenido. Muy buenos días para ustedes, un gusto estar aquí. Juan, llegaste y me dijiste que tengo muchas novedades. A ver, contanos. Sí, paradójicamente, en un momento de mucha tensión por la incertidumbre y la crisis, nosotros como organización, desde el Instituto Doni, seguimos apostando al desarrollo, a la innovación, en miras de cumplir con nuestra misión, que es estar siempre cerca y brindar la mejor calidad de atención al paciente. Nosotros hace tiempo que venimos con un proyecto de descentralización o de estar cerca en puntos estratégicos de la ciudad y a esto nosotros lo estamos acompañando con el desarrollo o el apoyo de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, a partir de una plataforma que nos va a permitir hacer mentoring efectivo en temas médicos, sobre todo en nuestros puntos de desarrollo en la ciudad. Nosotros tenemos previsto, incluso, ampliar nuestro plan de expansión territorial. ¿A dónde? Bueno, algunos puntos no los voy a revelar porque son estratégicos, pero sí, vamos a fortalecer. ¿Pero en la ciudad? Sí, vamos a fortalecer nuestra presencia en zona norte. Vamos a trabajar a partir de la superespecialización en oftalmología. Hay algunas superespecialidades que van a tener una sede específica, justamente para dar un tratamiento mucho más enfocado en las patologías que así lo merecen. O sea que va a haber patologías puntuales con sedes puntuales. Sí, o grupos etarios. Por ejemplo, oftalmopediatría. Nosotros vamos a hacer un centro modelo para poder atender acabadamente a esa población que muchas veces no es que es incompatible, pero merece un tratamiento diferenciado. A su vez, tanto en el campo diagnóstico como en el desarrollo de determinadas subespecialidades dentro de la oftalmología, vamos a remarcar este tipo de necesidades a partir de que nosotros diagnosticamos, como decía, más allá de la adversidad, hoy hay que fortalecer el vínculo del médico-paciente y para eso nosotros tenemos que recrear un ambiente propicio desde lo estructural, desde lo tecnológico y fundamentalmente desde lo procedimental. Como sabías y lo hemos comentado en otras oportunidades, porque ha sido participantes de estos ciclos, nosotros estamos certificados por ISO 9001, 45001 y 14001. Eso puede parecer un sello, pero eso nos permite desarrollar un sistema integrado de gestión y poder hacer replicable y garantizar la calidad en cada uno de nuestros espacios. A su vez, como anticipaba, fortalecidos por el apoyo tecnológico y la inclusión de la tecnología a su máximo nivel, y estoy muy contento por eso, que es la inteligencia artificial para poder dotar a nuestros médicos de todas las herramientas. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos una base de datos que de alguna manera nutren este proyecto tecnológico está relevado desde el 2002 hasta el 2020, porque yo ingresé en la clínica en el 2002, o sea que es mucho más rica la historia. Pero nosotros tenemos desde esa fecha hasta el momento más de 2 millones de visitas a nuestra institución, o sea de consultas. Yo no te puedo decir que son pacientes porque muchas veces hay repetición a partir de tratamientos. Sin embargo, eso nos da una tasa de tratamientos quirúrgicos de toda índole que está por encima de las 300.000 cirugías. Eso comprenderán, es una base de datos y es un know-how que no solamente está en la experiencia de nuestros profesionales, sino que nosotros dijimos hay que procesar y hay que usar estos datos, no solamente para los congresos, no solamente para el background del médico, sino para tenerlos institucionalmente disponibles y poder trabajar. Entonces hemos avanzado y hemos evolucionado en un proyecto muy innovador que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el mentoring, con el apoyo, porque hoy abrir una sucursal lo puede hacer cualquiera, pero en el caso nuestro va a estar acompañado. Va a estar dotado de la tecnología. Va a estar dotado con esto, con esta herramienta. De la tecnología. Exactamente. Bueno, esa es la novedad. Empezamos con eso, que de alguna manera, bueno, es una buena novedad. No querés revelar las ubicaciones, me parece perfecto, pero ¿en qué zonas van a estar y cuándo? Vamos a fortalecer... ¿Cuándo están previstas esas aperturas? A lo largo, digamos, en lo que queda de este año vamos a fortalecer nuestra presencia en zona norte. Zona norte. Porque hoy tenemos relevo que hay una demanda creciente, ya tenemos ahí un espacio muy importante, pero lo vamos a fortalecer, o dos espacios muy importantes. Vamos a incursionar en zona sur, ahí está mi amigo Gonzalo Parga, estamos conversando activamente. Así que, bueno, vamos a tratar de poder desarrollar este concepto de estar cerca para verte bien. ¿Están pensando también en alguna otra provincia o por ahora Córdoba? No, nosotros seguimos en Córdoba porque somos muy respetuosos de las otras provincias. Córdoba, por suerte, es un centro receptivo en todo lo que se refiere, es un polo sanitario. En lo que se refiere al interior y al noreste, sobre todo del país. Nosotros tenemos una gran concurrencia de pacientes de otras provincias, lo vamos a seguir desarrollando. Y tenemos también... ¿Del extranjero? Del extranjero, sí, sí. O sea que el turismo salud es una unidad de negocio que crece. Nosotros tenemos una división de turismo salud, está incorporada dentro del grupo a partir de la agencia de turismo, que digamos es una unidad de negocio independiente, pero viene trabajando hace muchos años. Quizás el origen de esa agencia tuvo que ver con el inicio de esto. ¿Pacientes de dónde reciben? Y generalmente de Perú, de Paraguay, algunos de Chile porque tienen desarrollo bastante, pero el tipo de cambio hoy lo favorece. Y tenemos gente, mucha gente que aunque ustedes no lo creen, viene gente hasta de Europa a operarse por una cuestión del tipo de cambio. Claramente. En cuanto al profesional, ¿hay escasez de profesionales en oftalmología? Hoy hay un serio problema, no solamente en la oftalmología. Lo han planteado todos. Si no en el sistema de salud, hoy... Faltan médicos. Hay una falta de recursos humanos a partir de que hoy no es atractivo. Nos están puestos los incentivos necesarios porque el sistema de salud está degradado. Nosotros tenemos un sistema de salud que está fragmentado, que no está integrado, que tiene un sinnúmero de asimetrías muy difíciles de, digamos, hacer que concurran o poderlas salvar. Y bueno, nuestra respuesta ante esa situación, como dije, es doblar la apuesta en cuanto a desafíos. Porque nosotros creemos que a partir de la diferenciación, de la jerarquización de nuestra propuesta, que se ha hecho a lo largo de los años y yo solamente soy un mecanismo más, porque eso tiene que ver con, fundamentalmente, la filosofía de Roger Onis, hoy de Roger Onis y sus hijos, y próximamente de Roger Onis, sus hijos y sus nietos. Eso es una, por suerte, una solución de continuidad por una organización que tiene muchos años, su prestigio y, fundamentalmente, una trayectoria. Juan, venían trabajando fuertemente en el tema de cirugía y presbicia. ¿Hay algún otro adelanto en algún otro tipo de cirugía o de patología? Bueno, nosotros vemos con mucha expectativa el crecimiento en la demanda de este tipo de resoluciones, porque hoy la gente cada vez más se anima a no convivir con nosotros dos, estamos en una etapa presbica. Yo estoy con una presbicia tremenda. Hoy la mayoría de los pacientes pierden el temor y no solamente consultan, sino que se embarcan en una posible solución, si después de una evaluación objetiva y médica puede así ser. Pero también ha habido avances, vos me preguntabas de los avances, ha habido avances en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el diagnóstico, tanto en todo lo que se refiere a maculopatías, tenemos un tratamiento innovador que puede hacer el tratamiento, de algunos tipos de maculopatía que el médico debe indicar, no es para todas las maculopatías, es tendencioso, aquellos que dicen que es para todos, es solamente para la degeneración macular seca, y eso lo quiero aclarar y lo van a hacer nuestros profesionales, porque si no es publicidad mal utilizada y eso degrada también la calidad y fundamentalmente el mensaje de la población. Y también hemos incursionado en el equipamiento de nuestro quirófano con el más alto nivel, hemos renovado microscopios y una serie de herramientas que no son para andar contándolos, pero realmente es muy oneroso, sin embargo, seguimos apostando a tener lo mejor para poder ofrecer lo mejor. Gracias por venir, Juan. No, muchas gracias, Agustín. No, muchas gracias.